Energías, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Qué buen balón para Keita! ¡Qué maravilloso pase de Leo Messi! Y hoy los goleadores no son los delanteros. Antes ha marcado dos Adriano, ahora marca Keita, que se lo agradece a Leo Messi, al que levanta, tercero del Barça. Tiene todavía margen incluso de mejor, porque está todavía siendo un jugador colectivamente mejor que hace, por ejemplo, 3 o 4 años.